Donald Trump ha ganado una vez más las elecciones democráticas de Estados Unidos, país que nos ha mostrado que en el juego geopolítico se usa la astucia, amagos y la ley del más fuerte, que nos recuerda al darwinismo social. Por tanto, la gran nación gringa se autoconcedió la licencia expansionista global y la apropiación de todo un continente, pues se auto apellidó simple y llanamente como América, mientras que en su patio trasero estaban sus Américas, o sea, Latinoamérica. Es verdad que todo el mundo está salpicado de su cultura, la comida rápida, los pantalones de mezquilla, el rock, los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Por lo tanto, su hamburguesa es cultura, es evidente que sí se puede cuestionar el nivel cultural, porque no es lo mismo la gastronomía mexicana, la peruana y la española en comparación con el pollo frito o la comida de McDonald's. A pesar de ello, todos y todas somos parte de su cultura globalizante. Por lo anterior, la historia de cómo Estados Unidos se convirtió en la mayor superpotencia mundial es un relato de ambición, conflictos y una obsesión de superioridad que tiene origen en el destino manifiesto. Su ascenso es un proceso gradual que reúne una serie de victorias estratégicas en el campo militar, la revolución industrial y la hegemonía cultural. De tal modo, su espíritu expansionista y capitalista nos deja entrever que la caída de su imperio es, quizá, lejana. Así pues, en este documental analizaremos sus aspectos económicos, culturales y militares que permitieron posicionarlo como una nación con un poder casi ilimitado. La nación gringa, inspirada por la mano de Dios, por el filo de la espada del destino manifiesto y por el poder nuclear, comenzó como trece colonias, pero después se independizó, vertebrándose en la democracia y encarnando su forma actual con los territorios que cosió a su cuerpo. ¿Cuándo será el final de los Estados Unidos? Ese país que exportó su cultura a todos los rincones del planeta. Y sí, la hamburguesa es cultura, no es cuestionable, pero sí calificable. El sueño de expansión y el camino a la industrialización. Estados Unidos es casi intolerante con la inmigración, pero resulta paradójico que lo sea, dado que su origen radica en las trece colonias que los europeos implantaron en las tierras de los nativo americanos. La mayoría de los primeros colonos eran ingleses, especialmente habitaban en las colonias de Nueva Inglaterra y Virginia. Buscaban libertad religiosa, de ahí el influjo de los puritanos y los peregrinos, quienes buscaban también una estabilidad económica más favorable. Los protestantes significaron un empujón monetario bastante importante, así pues, Max Wabber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, identificó que la religión y la economía no son dos polos opuestos, sino iguales. Por lo tanto, las naciones más ricas profesan el protestantismo, una religión más individualista, mientras que las naciones pobres son católicas y colectivistas. De aquí surge el paralelismo entre el mundo anglosajón, ya que los gringos se enseñaron a invertir, mientras que los hispanos se enseñaban a gastar. En el mundo de la angloesfera se podía ascender en la escala social por méritos propios, mientras que, en el mundo de los españoles, también heredado en Hispanoamérica, si querías subir de nivel social tenías que ser de la realeza. La independencia de los Estados Unidos de América, proclamada el 4 de julio de 1776, fue el resultado de un creciente descontento entre las trece colonias norteamericanas y la monarquía británica. Las políticas fiscales opresivas, como los impuestos sin representación, ejemplificado en leyes como el Acta del Timbre y el Acta del Té, junto con las restricciones comerciales y la falta de autonomía política, encendieron el espíritu rebelde de los colonos. Inspirados en ideas de libertad y autodeterminación, y liderados por figuras como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, las colonias desafiaron la hegemonía británica, desencadenando una guerra que culminaría en la creación de una nueva nación basada en los ideales de igualdad y libertad. Entonces, tras la independencia de Gran Bretaña y la guerra de 1812, cuando Estados Unidos estaba listo para consolidarse y expandirse, su territorio crecía a paso arrollador, conquistando desde los Apalaches hasta el Pacífico, impulsado por el destino manifiesto, una creencia casi mística de que su expansión no solo era inevitable sino divinamente orientada por la mano de Dios. Pero como no se pudieron expandir hacia Canadá decidieron emprender la guerra contra México, el cual perdió el 55% de su territorio ante Estados Unidos, a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848. Los territorios cedidos fueron, California, Nevada, Utah, parte de Colorado, Nuevo México y Arizona. Los territorios mexicanos recién conquistados suscitaron la fiebre del oro y una geografía pródiga en recursos naturales, por ello, la joven nación empezó a sentar las bases de una economía robusta. No obstante, en ese mismo siglo se manifestó un conflicto fatal, la guerra civil, la cual, a pesar de sus devastadoras consecuencias al enfrentarse la visión capitalista y la perspectiva esclavista, fue un catalizador de cambio. Tras su finalización, se desató una oleada de industrialización sin precedentes. Los ferrocarriles cruzaban el país de costa a costa, conectando mercados, moviendo tropas y trasladando personas en lo que parecía una sinfonía de progreso y expansión. Las fábricas brotaban como hongos, alimentadas por una marea constante de inmigrantes que buscaban el sueño americano. Estados Unidos dejó de ser un simple proveedor de materias primas para el viejo mundo, ahora, se convertía en un gigante industrial por derecho propio. No olvidemos que, a inicios de ese mismo siglo, el XIX, Estados Unidos expandió su geopolítica con la compra de la Luisiana en 1803, la anexión de Florida en 1819, los territorios mexicanos en 1848 y la compra de la Alaska rusa por tan sólo 7,2 millones de dólares estadounidenses de la época, lo que equivale a más de 100 millones de dólares actuales. Un precio totalmente risible. La nación gringa, inspirada por la mano de Dios, por el filo de la espada del destino manifiesto y por el poder nuclear, comenzó como 13 colonias, pero después independizó, vertebrándose en la democracia y encarnando su forma actual con los territorios que cosió a su cuerpo. ¿Cuándo será el final de los Estados Unidos, ese país que exportó su cultura a todos los rincones del planeta? Y sí, la hamburguesa es cultura, no es cuestionable, pero sí calificable. El siglo XX, la ascensión en medio de la guerra. El verdadero salto al escenario mundial ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, inicialmente neutral, se unió al conflicto en 1917, inclinando la balanza a favor de los aliados. Al final de la guerra, mientras Europa trataba de recuperarse de las heridas abiertas, Estados Unidos emergía como un acreedor implacable. Francia, Gran Bretaña y Alemania estaban endeudados con los bancos estadounidenses, consolidando así la influencia económica de Norteamérica en el mundo. Sin embargo, no todo fue un camino llano. La Gran Depresión de 1929 casi aplastaba su economía. Pero la crisis también trajo consigo políticas innovadoras como el New Deal de Franklin de Roosevelt, que establecieron una red de seguridad social y un rol proactivo del Estado en la economía. En lugar de caer en el abismo, Estados Unidos se reinventó y para 1939 estaba preparado para otro conflicto decisivo. La Segunda Guerra Mundial, el despertar de un coloso. En 1941, el ataque a Pearl Harbor desató al gigante dormido. Estados Unidos no solo peleó en la guerra, la ganó con una aplastante maquinaria militar e industrial. Sus fábricas produjeron aviones, tanques, y armas en colosales cantidades que el mundo jamás había visto. A su paso, ciudades y ejércitos enemigos caían, y las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki no solo marcaron el final de la guerra, sino también el inicio de una era de temor y respeto hacia el poder estadounidense. Con Europa y Asia devastadas, el Plan Marshall permitió a Estados Unidos reconstruir Europa bajo su influencia, consolidando así su dominio económico y político. En la posguerra, la creación de la OTAN y la Guerra Fría con la Unión Soviética cimentaron a Estados Unidos como el bastión del mundo libre, construyendo una red de alianzas militares y económicas que le permitieron proyectar su poder alrededor del planeta. La nación gringa, inspirada por la mano de Dios, por el filo de la espada del destino manifiesto y por el poder nuclear, comenzó como trece colonias, pero después se independizó, vertebrándose en la democracia y encarnando su forma actual con los territorios que cosió a su cuerpo. ¿Cuándo será el final de los Estados Unidos, ese país que exportó su cultura a todos los rincones del planeta? Y sí, la hamburguesa es cultura, no es cuestionable, pero sí calificable. La Guerra Fría, tecnología, cultura y la lucha por el corazón del mundo. A medida que la Guerra Fría se desarrollaba, Estados Unidos y la URSS competían no sólo en poder militar, sino en una carrera por el dominio cultural, tecnológico y espacial. La llegada del hombre a la luna fue un triunfo simbólico para Estados Unidos, representando la supremacía de la ciencia y la tecnología norteamericanas. El cine, la música y la moda estadounidense penetraron todas las culturas del mundo. Hollywood exportaba una imagen de libertad y prosperidad, mientras que las bases militares y económicas en el extranjero mantenían una influencia. La música de jazz, el rock, la moda de los jeans y su comida rápida llegaban a cada rincón del planeta, convirtiéndose en símbolos de modernidad y, para muchos, de aspiración. En el arte también incrustaron su visión del mundo, puesto que las vanguardias artísticas, generalmente englobadas en el arte contemporáneo, fueron un tipo de arte que impusieron los estadounidenses al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya que, para ganar la Guerra Fría, la CIA financió el expresionismo abstracto para desprestigiar al realismo socialista de la Unión Soviética. El fin de la Guerra Fría y el Imperio Solitario. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos quedó como la única superpotencia en el escenario mundial. Ninguna otra nación tenía su capacidad económica, su poder militar o su atractivo cultural. Su influencia económica era inigualable, con el dólar como moneda de reserva mundial y con instituciones como el FMI y el Banco Mundial en la órbita estadounidense. En términos militares, mantenía bases en todos los continentes, y su tecnología y cultura se convirtieron en el estándar de una globalización que, en realidad, era la expansión de su propio sistema. La era contemporánea, la amenaza de la declinación y el sueño eterno de poder. Hoy, Estados Unidos enfrenta desafíos a su hegemonía con la creciente influencia de China y un mundo multipolar. Sin embargo, su legado como superpotencia es incuestionable. Las bases de su poder son profundas y difíciles de reemplazar. Su influencia económica, cultural y militar sigue siendo tan vasta que, aun si su era dorada ha alcanzado su zenith, el eco de su poder aún retumba en cada rincón del globo. La historia de Estados Unidos es la historia de un imperio moderno que surgió de la nada, que se construyó sobre la creencia de que su destino era guiar y moldear el mundo. Y hasta hoy, sigue siendo una nación que, a pesar de las adversidades, nunca ha dejado de soñar con la inmortalidad del poder. Si te gustó este video no dudes en compartirlo, dejar tu like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas todas mis actualizaciones. Te recuerdo que también me puedes ayudar con un supergracias y comprando mi libro de poesía, link en la descripción. De mi parte es todo, esto es Ariel Flowers, adiós y buena suerte.